El 34º Festival Embalse Un Canto a la Vida se realizará a los días 11, 12 y 13 de enero en el predio de la Parroquia Nuestra Señora de Loreto. El viernes 11 será la presentación del chaqueño Palavecino y La Barra. El sábado 12 el mítico dúo Baglietto Vitale presentarán un espectáculo con los grandes clásicos de la música nacional. Y el folclore llegará con Rally Barrio Nuevo. La última noche realizará el Sierra del Festival el multipremiado Abel Pintos junto a otros artistas y humoristas invitados. Entradas, viernes y sábado, general 350 pesos, platea 650 pesos. El domingo 13 de enero 450 y 800 pesos y platea preferencial 1.600 pesos. Bono por las tres noches 900 pesos. En tanto, el viernes siguiente, el 18 de enero, en ese mismo predio, se presentará La Berizo, uno de los grupos de rock nacional del momento. La entrada general se vende a 695 pesos.